1, 2, 3 Hello mga ka-rider! Welcome muli sa ating Marquee Rider Moto Vlog. Samahan nyo kami ngayon at magpapractice muli tayo dito sa Carmona Racing Track. Naanyayahan tayo ng ating subscriber at kaibigan ka-rider na si Jade, also known as JS Pabuto. Iba ngayon ang ating organizer kaysa dati. Ang pinakaiba lang naman may kategory. Kunyari, puro scooter, puro underbone, puro backbone, puro big bike, at saka puro international racers. So bonus, mapapanood natin yung mga idolo nyo tulad ni Masato, Fernando. So ayan, ano pang hinihintay natin? Halika na, manood na tayo. Ito na yung mga nakaka-backbone, nakaready na sila paglabas ng naka-underbone, pasok. Ayan o, ang lulupit magbanking o. Actually, pagkabago ka dito, maski manood ka, parang kakabahan ka eh. Kasi, kakaibang experience. Maingay yung mga tunog ng motor, tapos parang ang bibilis. Parang kakabahan ka, pumasok doon sa loob na magmotor. Pero pag nandun ka na sa loob, makaka-adjust ka din. Kung mas maganda, paunahin mo na lang muna sila para dito ka sa likod, right at your own face. Kaya, ako, ganun ang gagawin ko. Mauna na muna sila. Isama kita sa vlog, ha? Ha, 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 ha. H, ha, 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 ha ¡Más hermano! ¡Nos vamos, suavos! ¡Másato! ¡Oh! 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 o Siyempre muna tayo O ako naman Ya! Ahora está listo la situación. Seguido. Seguido. Empezé. Seguido. Si voy a andar. Boa. Seguido. Vamos a empezar. No. No. Vi metoro. No. Ayan. No, no, no. No, no, no. y 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 Elito es hecha hecha y 고otros Hola escuché que bien fue ok bueno es esto muy y también recta even más más esto Antes, el motor de arriba Pero, siéntame Iba pa rin yung mas malakas Kaya, como esto Muy bien Uy, es muy bien Uy, es muy bien Ayan, muy bien Muy bien Cuando me quedan Rekta, nahuhuli ako Pero, pag mga ganito bang Ging Nakakasabay ako eh Doon lang, pagka Mahabang Rekta Iwan na ako eh Maganda sumabay dito Kasi, mapututo tayo Gagayahin lang natin Saan sila Lumili niya Paano yung body position nila Ayan oh Kaya, gusto ko rin sumunod dito sa mga Mga gagaling eh Ayan oh Gagayahin lang natin sila eh Kaso, pag ganito na, wala na Babay na Pagrekta na Gagayahin πzugad Yann Gagaga Sí Gagaga No, 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 no. Lunch break muna habang kumakain pwedeng magpractice kung tapos na kumain tulad yan. Practice banking. Oh, panhan ito. Ay, sir, guys, sir, pag nagnookan dyan, sir. O, pano, mga ka-rider? Dito ko muna tatapusin ang aking vlog. Abangan nyo palagi ang aking mga susunod na episodes, okay? O, pano? Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!